Esta misma noche las trabajadoras y trabajadores de México Van a volver a festejar un nuevo triunfo de justicia de la Cuarta Transformación Voy a volver a repetir que la verdadera doctrina del PRIAN es la hipocresía Y ahora de nuevo, con palitos y bolitas Esta propuesta significa que cuando termines tu vida laboral Recibas la pensión equivalente a tu salario Antes del 97, con el primer ladrón cedillo que propuso el Fobaproa Que ustedes respaldaron Y después Calderón Antes de esas fechas y de esas regresiones Desde 1973, en un ejemplo, se podía pensionar a alguien con 10 mil pesos Con sus reformas verdaderamente ladronas y regresivas Lo bajaron a 2 mil 700 pesos Afectando el derecho de millones de trabajadoras y trabajadores Por fortuna, en el 2020 presentó una propuesta el licenciado Andrés Manuel López Obrador Y gracias a eso, estos 10 mil pesos se convierten ahora en 6 mil pesos Más aparte la pensión del adulto mayor Y ahora nuestro objetivo superior es llegar a una pensión de 10 mil pesos como ejemplo Claro, se tiene un tope de 16 mil 700 Que es el equivalente al promedio del salario del Instituto Mexicano del Seguro Social ¿Cómo llegar a esto para regresarle a los trabajadores y a las futuras generaciones su derecho a una pensión digna? Aprobando este dictamen que hoy estamos presentando Para llegar a estos 10 mil pesos La fórmula es muy sencilla Es la misma fórmula con la que se destinaron 700 mil millones de pesos a los programas de bienestar Que hoy son derechos sociales Y que a ustedes no les gusta y han votado en contra una y otra vez Ahora, en estos tiempos de justicia Podemos llegar a este ideal Porque este fondo justamente es un primer capital inicial Para que con los rendimientos financieros Y la política de austeridad republicana Que significa algo muy sencillo No construir una refinería Planear una refinería Y nada más construir La Barda Y robarse dos mil millones de pesos O intentar construir un aeropuerto Que se iba a hundir sobre un lago Comprometiendo con miles de millones de pesos a las futuras generaciones La fórmula de la política económica de la Cuarta Transformación es muy sencilla Se resume en dos Primero, austeridad republicana Vivir con la justa medianía No a los moches que ustedes tenían La justa medianía Significa también Comprar a precio Y les voy a dar la cifra de los ahorros La política de austeridad republicana Está dejando cerca de 2.4 billones En el sexenio de ahorro Que ahora se dedican a hacer la justicia Pueblo de México Hay que festejar El próximo 2 de junio Ahí es el plazo No nos vemos en la corte Nos vemos el próximo 2 de junio Porque la política de la Cuarta Transformación Va a salir adelante Y ya pongámosle fin A todas esas voces retrógradas Que quieren frenar esta reforma Como siempre que vuelvan a vivir Siempre los derechos sociales como prioridad Por el bien de todos Primero los pobres Que viva la Cuarta Transformación Solicito a la Secretaría